El sobrepeso y la obesidad son la gran pandemia de este siglo. Bueno, aparte de la que ya conocemos. El cambio de hábitos ha producido en la sociedad moderna todo este tipo de complicaciones en esta pandemia que estamos del coronavirus. Y se nos ha hecho más difícil escoger, preparar y comer los alimentos. Por otro lado, el estrés, las prisas, provocan de cierta forma que comamos de forma inconsciente, como piloto automático, disfrutando menos de la comida, pero a la vez comiendo muchísimo más. Desde marzo, que estamos en pandemia y en cuarentena, ha sido un poco diferente cambiar los hábitos. Unos han cambiado hábitos para bien, otros hábitos para mal. Pero ha sido muy complicado. Ante esta situación, las dietas se han impuesto como una solución rápida, aunque muchos estudios han demostrado que las dietas milagro no funcionan a largo plazo, porque no pueden ser sostenidas a lo largo del tiempo como un estilo de vida e incluso llegan a ser peligrosas para el organismo. Varios estudios demuestran que el tratamiento de la obesidad es un proceso a largo plazo, en el que no solo está implicada la pérdida de peso como objetivo, sino también fundamentalmente la adquisición de hábitos saludables. Por eso, hoy quiero hablarles de un concepto que no es para nada nuevo, pero creo que hay pocas personas que lo conocen y lo adaptan a su vida diaria. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. El concepto es Mindful Eating, o comer con atención plena. Este concepto ha demostrado ser de gran ayuda para conseguir mantener hábitos alimentarios saludables a lo largo del tiempo, ya que disminuye la ingesta compulsiva de comer de forma emocional y mejora la autorregulación emocional. ¿Qué es el Mindful Eating? La palabra Mindfulness se traduce del inglés como conciencia plena. Entonces, Mindful Eating significa comer con atención plena. En 1979, John Kabat-Zinn publicó su libro que se llamaba Vivir con plenitud en las crisis, popularizado con el que Mindfulness o atención plena, que hoy en día se ha extendido bastante y se ha popularizado mucho, incluyendo hospitales y clínicas, porque las personas de salud son los que a veces se ven principalmente afectados. Y es precisamente en esos entornos donde se ha demostrado que las prácticas derivadas de la meditación, el yoga, contribuyen de manera asombrosa a restablecer el equilibrio de la mente y el cuerpo. Desde la medicina natural, no se piensa tanto en las enfermedades tal cual, sino en enfermos. Eso significa que antes de entender cualquier diagnóstico, un nombre o una etiqueta se mira cómo se siente la persona. Enfermedades como la friomialgia, el síndrome de fatiga crónica o el cáncer tienen nombres distintos, pero en ambas tienen un factor común, que es el estrés vital que ha estado sostenido de manera muy prolongada. Nuestra relación con la comida es primordial y refleja nuestras actitudes hacia nuestro entorno y hacia nosotros mismos. Cómo práctica la alimentación con atención plena puede hacernos conscientes de nuestras propias acciones y pensamientos, sentimientos, motivaciones, darnos otra perspectiva acerca de las raíces de la salud y de la felicidad. Mindful Eating es poner atención plena en el acto de comer, desde la hora en que escoge los alimentos hasta la hora que los vas a cocinar. Todo ese proceso. Pero también es poner atención a cómo nos los comemos, qué emociones nos hace sentir ese alimento, qué necesidades subyacen detrás de todo eso y qué conductas tenemos al momento de estar comiendo. Como profesionales de la salud, sometidos muchas veces a niveles altos de estrés, como lo es ahorita en esta pandemia, es difícil incorporar la práctica de Mindful Eating. Sin embargo, es muy beneficiosa, ya que todas las emociones y toda la relación con la comida la podemos tener más canalizada. ¿Por qué las personas están apagando sus televisores, celulares, dispositivos electrónicos, iPads, computadoras, al momento de estar con la comida? Cada vez son malos investigadores que sugieren que todas las distracciones al momento de comer impiden que una persona disfrute el bocado en la boca y lo llaman comer inconsciente. Esta inconsciente conducta ha sido vinculada con comer en exceso, estrés y aumento de la ansiedad. ¿Cómo saber si estás comiendo una forma inconsciente o distraída? Una forma rápida es recordar lo que comiste en tu último tiempo de comida. Es decir, si estás viendo este video en la mañana, podrás recordar qué fue lo que cenaste. Puedes describir esos aromas, el sabor, la textura de lo que comiste. Si estás luchando para recordar cualquiera de estos detalles, no te preocupes, no estás solo. En teoría, es normal. Comer con atención plena puede ayudar a los individuos a aprender cómo conectarse con la experiencia directa al comer, no solamente comer por comer. Se trata de reconectar tu experiencia sensorial directa que puede convertirse en el comienzo de un despertar a darle una nueva forma a la comida y alimentación en general. No solamente la dieta, sino todo lo que comes. Las personas con frecuencia descubren que el sabor de los alimentos comunes puede transformarse al tener una práctica de atención plena al momento de la comida. O sea, cualquier sándwich te puede parecer muchísimo más bueno si tienes una atención plena. En la alimentación, con atención plena, el cuerpo no solo se nutre, sino también el corazón, el alma. Se vuelve más fácil y disfrutable con la práctica conforme lo vas haciendo. Te hace ser consciente de toda la relación que existe entre las personas, los seres queridos, quién preparó los alimentos, de dónde fueron traídos. Te ayuda a elegir y contribuir al bienestar de la tierra, desde pensar cómo cultivaron esa lechuga, de dónde la trajeron, o sea, todos los detalles. Te empodera para hacer elecciones más sanas, a diferencia de las dietas que pueden conducir a sentimientos de privación, que te sientas así como que es que la dieta dice que no puedo comer esto, que sientes todo tipo de sentimientos. Te ayuda a tener aceptación y equilibrio a tu vida en general. El Mindful Eating se puede también adaptar a cualquier otra situación. Por ejemplo, hablando de este tipo de alimentación, si observas a un niño pequeño cuando está comiendo algo que le gusta, o tú te acuerdas cuando eras niño, te darás cuenta de que comen jugando, se ríen, van de aquí para allá, corren, se quedan así parados caminando, y si se enfadan, simplemente dejan el plato y se van. Los niños saben bien lo que les conviene y de manera natural. Comen lo que les apetece, guiados por su instinto. Ante los ojos de los mayores, que muchos creen que saben mucho de nutrición, comer como ellos los hace parecer como desordenados. Entonces, obligan a los niños a cambiar sus hábitos, y pues los desconectamos de todo su cerebro racional para que se formen otra nueva perspectiva, y que sea la propia naturaleza humana. Comer con atención plena, Mindful Eating, nos reconecta con todo lo que necesitamos. John Kabat-Zinn sostiene que es necesario planificar lo que vamos a hacer. De hecho, él viaja por todo el mundo, dando conferencias, pláticas, y da entrevistas, y dice él que no podría hacerse nada sin planificación. Pero una vez planificado lo que hay que hacer, se regresa al presente, donde hay que actuar. Un practicante de Mindfulness no deja de sentir ni deja de planificar, pero tampoco se queda ahí en el pasado, sino que regresa al presente y empieza a actuar. El Mindfulness se puede adaptar a cualquier tarea respecto a comer o a la vida diaria, al trabajo, y nos relacionamos aquí con la comida de manera que nos relacionamos con el mundo, por tanto, con nosotros mismos. Comer con atención plena nos hace más conscientes de quiénes somos, de nuestros patrones de conducta, de nuestra manera de estar en el mundo. Así que cuando veas a alguien comer, te puedes dar cuenta de muchas cosas. Vamos a hacer un ejercicio de Mindful Eating. Reflexiona un momento acerca de tu comer. ¿Saborea los alimentos? ¿Los consumes a toda velocidad como si te estuvieran correteando? ¿Sufres en cada comida por la preocupación de engordar o que no estás comiendo los nutrimentos necesarios? ¿Eres capaz de recordar con facilidad lo que cenaste o comiste? Ahora piensa en tu propia vida esas preguntas. ¿Saboreas tu vida? ¿La sufres? ¿Reaccionas a la vida con ansiedad, prisas, coraje? ¿Vives en paz o vives constantemente preocupado? Creo que todo esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No solo momento de comer, sino en nuestra vida diaria. Ahora me preguntarán, ¿y cómo consigo una alimentación consciente? ¿Cómo hago para comer Mindful Eating? Te voy a hacer unos pequeños tips. El beber agua antes de comer, tomar un vaso de agua antes de cada comida contribuye a reducir la ansiedad y que aumente la sensación de saciedad. Y pues son dos pájaros de un tiro porque también te empiezas a hidratar. Otro tip que te puedo dar es comer sentado y en un lugar tranquilo. Te ayudará a estar más concentrado en tu alimentación y solamente ingerir lo necesario. Cuando estamos en un entorno con mucho ruido, ingerimos los alimentos de manera excesiva y muy mal. No comas si no tienes hambre. Es común sentarnos alrededor de la mesa y comer por costumbre o por horario. Es decir, comer por inercia, sin parar de pensar si tenemos hambre o no. Solamente ves los plátanos, te agarras un plátano, estás sentado y ves el paquete de galletas, te lo comes. No se trata de eso. Masticar despacio, sabrando los alimentos, además de disfrutar la comida, nos ayuda a que tengamos una mejor digestión. El masticar los alimentos es clave. Otro tip que te puedo dar es comer de todo. Comer de forma consciente. Lo que tu cuerpo necesita, es decir, de una forma variada y de una forma responsable. No te quedes con la sensación de tener el estómago lleno. Es decir, hay que aprender a diferenciar entre estar saciado, o sea, no necesitas más comida, y el estar lleno, que es una sensación que a veces te sientes como pesadez o incómodo. Come con tranquilidad, procura ser el último en terminar tu plato. Yo, eso es algo con lo que batallo mucho porque la mayoría de las personas comen muy rápido y yo tengo que a veces acelerar el paso malamente para que no me estén esperando, pero tú come despacio. Como ves, nuestra relación con la comida es un excelente espejo de nuestra relación con nosotros mismos y en definitiva, con la vida. Comer con mindfulness nos ayuda a comer con menos cantidad y más despacio. Por ejemplo, por ejemplo, cuando comes una hamburguesa, pollo, pizza y terminas y luego dices, ¿y ahora qué como? Como que no te sentiste satisfecho o lleno, pero no le das tiempo a que tu cerebro reaccione, que esa fue la porción suficiente o a veces hasta más. El no comer así nos ayuda a que no dijéramos la comida correctamente. Y quiero que sepas algo, no existe tanto como que una manera correcta o incorrecta de comer, sino que se trata de observar si estás conectado o desconectado de ti mismo, de tu propio alimento. El momento que estás tú y la comida. Elegir la salud y el bienestar es lo más importante. Algunos pasos que también debes tener en cuenta al momento de comer con la atención plena es la planificación de la comida, desde qué vas a hacer, cómo lo vas a preparar, cuándo vas y lo compras, también es muy importante. Toda la elaboración del plato y la preparación del entorno a comer. A veces es molesto comer cuando hay mucho ruido o en frente de la tele o en un lugar así como que estás apretado, en el escritorio, todo eso. Hasta el momento de la limpieza, que la mesa esté limpia y todo, es muy importante. Y lo que más me gusta es que tienes una media de tres oportunidades diarias para practicar. Puedes practicar en el desayuno, en la comida y en la cena. Y los beneficios de la técnica de Mindful Eating pues son bastante amplios como te puedes dar cuenta. Aprender a comer cuando tienes hambre y parar cuando estés saciado es algo que vas a lograr con esta técnica. Disfrutar los alimentos saludables y cómo te hacen sentir. Valorar lo que te hace sentir el comer alimentos no saludables también es algo que vas a aprender. Te va a ayudar a perder peso y a controlar las emociones en torno a la comida. Muchas personas por ansiedad van y comen y comen y ahí es donde canalizan su ansiedad. Te va a ayudar a regular el estrés y el hambre emocional. Observa cómo la comida influye en tu humor, en tu energía. También te va a ayudar a determinar qué alimentos funcionan mejor para ti y tu estilo de vida. Y esto ha sido todo. Te invito a que trates de comer con atención plena, con Mindful Eating. Luego me lo vas a agradecer. Hasta la próxima. Bye, bye.